¿Cómo se ha desarrollado el módulo? ¿Qué sirven, su propósito particular, para gestionar las operaciones de pesaje en Odu? ¿Qué son operaciones de pesaje? Se nos presenta en negocios que gestionan producto fresco una problemática, que es la siguiente. Cuando gestionas producto fresco, por ejemplo pescado, que es el cliente en el que lo estamos desarrollando en primera instancia, aunque habrá más. Entonces, el problema es que tú puedes tener una demanda, pero esa demanda nunca va a ser precisa. Es decir, si pides 40 kilos de pescado, no te van a venir los 40 kilos exactos, te va a venir una variación de ese peso. Muy aproximada, pero nunca exacta. Y lo mismo si los pides por unidades, si pides 40 lubinas, vas a tener más o menos el peso aproximado que van a pesar, pero nunca van a pesar exactamente lo que tú estimas. Lo mismo en la entrega, si el restaurante te pide una serie de productos, tú le vas a servir una cantidad más o menos aproximada a la que te está demandando. Es decir, si te pide igual, de esas 40 lubinas te piden 2 o 3 o 4, pues van a pesar un peso concreto que más o menos va a ser orientativo con lo que tú le habías presupuestado, pero al final tú le vas a cobrar alquilo y eso es lo que se va a tener que reflejar en lo que le factures al cliente al final. Entonces, este proceso de pesado se lleva a cabo en las plantas de procesado de estos productos por operarios que no están en una oficina, están con guantes, están manejando pescado o carne o producto y no van a estar ahí en un ordenador como si estuviera en una oficina, dándole clic a una casillita pequeña del albarán para completar las cantidades hechas, etc. Entonces, se planteaba el problema de gestionar esto de forma ágil y que además fuese enfocado a esa operación concreta, a completar desde la entrada del producto que pasase por las manos de estos operarios hasta la salida con la operación ya procesada, es decir, ya medido el peso que se había completado. Y luego además que la medida de esos pesos, de esos productos, de esas operaciones, se realice de forma remota desde la báscula. En remota me refiero, la báscula va a estar ahí, pero bueno, que la báscula transmita a Odu el peso y nosotros lo registremos. Entonces voy a haceros una demostración de lo que hemos desarrollado y vamos con ello. Entonces, el operario tiene esta aplicación de pesaje. Os lo estoy mostrando en inglés, todavía no lo hemos traducido, pero en pocos, en breves días seguro que lo hacemos. Entonces tiene esta aplicación de pesaje y cuando entra en la aplicación, pues se le presentan varios tipos de operaciones que tiene que hacer. El operario ya sabe lo que va a hacer, ¿vas a sacar esta mercancía que es para esta ruta? O estamos procesando una entrada de mercancía, o estamos procesando una serie de elaboraciones. Entonces el operario dice, bueno, pues voy a gestionar salidas. Y entonces tenemos aquí la lista de las operaciones que va a realizar. Tenemos aquí todas las operaciones. Y uno de los desarrollos primeros que hicimos fueron esta lista de filtros rápidos. Esto es un módulo de hecho OCA independiente de todo el tema de pesaje, pero sí que lo queríamos tener por dos razones principales. Una, obviamente por la usabilidad de que el operario pueda, en una pantalla táctil, quitar o meter filtros. Y luego con otro objetivo que era que esos filtros nosotros los pudiésemos desarrollar de forma fácil. Porque claro, meter un botón por aquí en Odoo, normalmente supone un desarrollo de Javascript y tal y cual. Entonces hicimos que un filtro que tú declaras aquí en tu vista de filtros, lo puedas revelar en esta pantalla que tiene esta vista de búsqueda. Entonces, bueno, tenemos aquí una serie de filtros, que son filtros de DOOC, que están aquí igualmente, y que tienen un flag especial para que se muestren aquí. Entonces, pues bueno, podemos activar o desactivar filtros. Claro, y entonces, ¿qué tiene que hacer el operario? Pues completar todas estas operaciones. Tiene aquí una serie de operaciones, pues completalas. ¿Cómo se completan? Pues pesándolas. ¿Qué significa pesar? Pues pesar significa registrar las cantidades hechas de cada operación. ¿Cómo nos conectamos a la báscula? Bueno, aquí no me estoy conectando a ninguna báscula. Tengo aquí por debajo, he puesto un pequeño script que simula una lectura aleatoria, para que veáis más o menos cómo se vería. Y bueno, le pulso aquí al botón de registrar la pesada, y me está leyendo una serie de lecturas que me están llegando de la báscula. Cuando termina el peso estable, me registra la lectura. Entonces, nada, lo registraría, y esa operación desaparece de mi vista. Y sigo así, pesando, hasta que complete todas las operaciones. Si no me entráis a sacar algunas cosas, pues puedo ir filtrando y puedo ir quitando cosas. Puedo agrupar por criterios, por ejemplo, si quiero agruparme estas operaciones por producto, pues voy aquí y me agrupo, por ejemplo, por este de gambas, este de bacalao, tal, y voy procesándolas a mi gusto, pues dependiendo de lo que más cómodo venga. Yo que sé, igual tengo aquí la gambas y quiero ir preparando estos pedidos de gambas y ir colocándolos. Esto, pues tiene la flexibilidad de adaptarse a diferentes escenarios que se le planteen al usuario. Igualmente, pues puedo agruparlos por albaranes, etc. Aquí en las operaciones, igual, esta pantalla también la hemos diseñado para que sea extensible de forma fácil. Y, pues, por ejemplo, aquí tenemos esta que extiende con las agrupaciones de albaranes, esta que extiende con las elaboraciones, por ejemplo, si voy aquí a la agrupación de albarán, pues puedo cogerme cada agrupación de albarán y decir, bueno, pues voy a pesar esta agrupación de albaranes. Pues ya me lo saco agrupado por albaranes, yo puedo cambiar los grupos si quiero y voy completando. ¿Qué más? Una vez que completo las operaciones, yo puedo imprimir las etiquetas. Y si quito aquí el filtro, cuando ya lo he completado, yo imprimo. Y hemos hecho un desarrollo que era bastante interesante, es bastante interesante, porque se nos planteaba una problemática, y es que Odoo al imprimir tiene como este retardito de uno o dos segundos que viene decondicionado por cómo se procesan los informes en PDF. Y, claro, esto era incómodo de usar. Entonces, lo que hemos hecho, aparte de utilizar un CUPS, es lanzar esa impresión por un hilo separado, para que no obstruya la operativa del usuario, porque realmente es un informe que estoy lanzando a una impresora y no necesito hacer nada más en la pantalla del usuario, no necesito bloquear la operativa del usuario. Cuando se haga etiqueta, pues ya ha salido. Y ya el usuario que la recoja. Y eso yo creo que mejoraba bastante la experiencia del usuario, de decir, oye, ¿por qué se queda parado cada vez que compre toda la operación o cada vez que lanzo esta impresión? Pero también se plantea un problema, el tema de utilizar CUPS. Y es que, claro, en estas operativas, cuando están trabajando los operarios pescando el pescado, pues suele ser por la noche, de madrugada, no tenemos técnicos que estén presentes para solventar cualquier problema que se pueda presentar con, yo qué sé, se fastidia la Raspberry que está alojando el CUPS o cualquier otra cosa, o le da alguien una patada al cable y se desconecta de la red. Entonces, no se van a quedar ahí sin poder hacer nada porque no funcione este servicio, ¿no? Entonces, diseñamos un sistema de fallback para que funcione así como ha funcionado. Y aquí voy a parar el CUPS para que lo veáis. Y entonces, cuando yo imprimo la etiqueta, voy a imprimir esta, por ejemplo, intenta imprimir en el CUPS y algo ha fallado por ahí. Entonces, me deja descargarla como lo haría en un Odoo sin CUPS ni nada, ¿no? Entonces, yo la descargo y, bueno, ¿veis ese retardito? Eso es lo que intentamos quitar con lo de los hilos. Ahora, claro, la estoy descargando con el navegador. Con el navegador, claro, ahora sí que se nota ese retardito que no se nota cuando no lo estoy usando. ¿Me había preparado aquí una...? Porque tenemos la opción de que las medidas no se puedan hacer de forma concurrente. Lo que pasa es que me había preparado el ejemplo y ahora no veo que esté preparado. Bueno, vamos a seguir. Veréis que hay aquí alguna operación que tiene aquí como un botón para acceder al detalle y, claro, pues efectivamente es para acceder a las operaciones detalladas. Voy a quitar esto. Vale, entonces, tenemos aquí, por ejemplo, esta de aquí, cuando yo le doy a grabar no me salta la ventana, el asistente de grabación, sino que me va al detalle. ¿Qué pasa aquí? Pues que tengo dos lotes y Odum me ha reservado de los dos lotes en base a su estrategia de reserva y demás. Entonces, bueno, pues ya aquí el usuario decide, oye, no, que es que estoy solo grabando un lote. Bueno, pues si lo vas a grabar solo de un lote, y dice, bueno, pues tienes que grabar, voy a grabar aquí los seis, y digo, pues lo grabo. Entonces, dice, bueno, pues he grabado solo de un lote. ¿Que me he equivocado? Pues lo puedo deshacer, ¿no? Y decir que grabo tres. Vale, entonces, veis que es todo muy directo. No tengo que hacer clics raros en un campo para meter las cosas, sino que con varios clics. Y de hecho aquí, bueno, lo estoy escribiendo a mano, pero bueno, aquí la idea es que registren siempre. Lo que pasa es que como tengo el simulador, se me está grabando siempre estos 45 kilos y tampoco quiero que me... Vale, entonces, si quiero, por ejemplo, añadir una operación que no tenga reservada, por ejemplo, un lote distinto del que tengo reservado, pues puedo también hacerlo. Entonces, cojo, selecciono otro lote, escojo el lote, digo, vea, pues de este, tengo aquí la información de la operación que estoy pesando, de los kilos que debería procesar o de la demanda que tengo para procesar. Bueno, pues pongo aquí cinco, por ejemplo. Y aquí, pues me habría hecho la otra operación detallada y he completado esa operación. Veis que conforme voy completando cosas, pues van desapareciendo de mi horizonte y al final de todo, pues estarán todas completadas y el operario, pues ya, ya habrá terminado y no tendrá que realizar nada más. ¿Cómo se configura esto? La verdad es que tiene muy pocas opciones de configuración, es decir, que funciona prácticamente tal cual lo instalas. Una sería para, obviamente, configurar los dispositivos remotos. Podemos configurar tantos dispositivos remotos como queramos. Y nada, pues aquí, un dispositivo, pues en este caso, utiliza WebSockets, un protocolo, el que sea, unidad de medidas, y tenemos ahí, pues que este se conecta a través. Vamos configurando nuestros dispositivos y los vamos asignando a usuarios. Vale, bueno, esto, si queréis verlo, pues también. Este Michel Admin tiene asignada esta báscula. Luego, y luego, a nivel de lo que es el módulo de pesaje en sí, nada, podemos decir que tipos de operación contemplan operaciones de pesaje. Podemos decir, no, es que las operaciones, por ejemplo, de varios pasos, es que en el peak no voy a pesar, pero sí voy a pesar en el pack, o voy a pesar solo en la salida. Entonces, si vamos a las opciones de configuración del tipo de operación, vemos que aquí tenemos esta casilla, Weging Operations, que indica si este tipo de operación contempla operaciones de pesaje o no. Entonces, las muestro o no en las operaciones pendientes, dependiendo de este criterio. Luego tenemos la opción de escoger qué tipo de informe de etiqueta vamos a imprimir, y si queremos que salga automáticamente. Es decir, antes os habéis fijado que cuando le daba al asistente estaba esa casillita desmarcada, podemos decir que siempre la imprima, y esto dependiendo ya de la necesidad de la operativa concreta. Y, bueno, como no tengo lo de la concurrencia y prepararles un poquito, mira, esta mañana me han mandado un vídeo de la operativa en vivo del módulo. Os pongo aquí. Sí, a la presentación. Ahí está al revés. Bueno, girad la cabeza. Bueno, pues tenemos aquí agravado la pesada, se ve por ahí por el fondo la báscula, incluso se ven por ahí algún pescado por ahí por el fondo. Y nada, básicamente es que está en directo y tan rápido que pasa todo muy rápido. Entonces, pasaré la etiqueta y ya está. Ya está esa operación completada y a la siguiente. Entonces, pues bueno, yo creo que se ganará bastante en agilidad. Nada, lo tenéis ahí en el repositorio que hemos comentado, stock wasting. Podéis probarlo ahí. Tenéis todos los PRs, están ahora mismo abiertos, pero bueno, lo podéis probar ahí, juguetear con ello. Y están ahí todas las dependencias y demás documentos. ¿Vale? Así que, nada, pues muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta. Gracias. Ya que vamos bien de tiempo, creo que si quieres explicar lo que son las elaboraciones y lo que supone, pues podría ser un buen aporte. Respecto, bueno, ah, el concepto de elaboración. Vale. Espera un momento. Nada, el concepto de elaboración es que, bueno, tú tienes un producto, una demanda de un producto, yo qué sé, por ejemplo, tienes aquí pulpo, ¿no? Entonces te ha pedido pulpo y bueno, en una nota en el pedido de venta pones, oye, esto hay que prepararlo de esta manera y hay que servirlo, por ejemplo, en rodajas. Entonces supone una transformación del producto que no implica un proceso de fabricación, ¿vale? Entonces es como una nota para la zona en la que se prepara el pedido para que en el albarán vean oye, esto cuando lo sirvas lo tienes que preparar de este modo, de este modo y tal. Entonces, en vez de necesitar hacer una fabricación que transforme el producto en otro, porque realmente no es una transformación en sí, sino una forma de preparación concreta de ese producto. Entonces, claro, normalmente cuando, en este caso, cuando se va a hacer ese tipo de operaciones, pues se necesita tenerlas ahí bien agrupadas porque se preparan igual en un rack o en una mesa concreta y entonces, pues es necesario tenerlas bien controladas, ¿no? Bueno, esto es una familia de módulos que no es dependiente de esto, sino que se puede utilizar sin esto el Seman Serial Elaboration y sus módulos familiares. Hola, bueno, si tenemos preguntas, si no... ¿Alguna pregunta por ahí? Hola, buenas. Llegué un poquito tarde, no sé si lo explicaste. No sé si tienen contemplada la casuística de, por ejemplo, compra el mismo, la misma persona que vende pescado, compra las cajas por lote y compra un lote de 550 kilos de pescado que son 25 cajas y después a la hora de venderlo pues vende por cajas individuales y va sacando, es decir, pesa el lote completo y después va sacando en función del peso individual de cada caja. A ver, ¿es compatible con la unidad secundaria de medida? ¿Tengo alguno por aquí? Espera, voy a quitar el filtro que seguro que hay alguno. Bueno, tengo ninguno por aquí. Ah, sí, mira aquí. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros tenemos un desarrollo que es la segunda unidad de medida. Entonces, lo que con la segunda unidad de medida lo que haces es casar, por ejemplo, aquí, en estas cajas hay tantos kilos de este producto o tantas unidades o tanto lo que sea de este producto. Entonces, sí que ya en el pedido se venden las cajas del producto y aquí, por ejemplo, lo que haría sería pues medir cuánto pesa la caja. Y luego, cuando estás pesando la caja, de hecho, tenemos aquí, que no lo he comentado, herramientas para tarar o destarar este producto porque tú ya sabes lo que pesa la caja. Normalmente, suele venir la caja y no sacan el producto de la caja. Y entonces, pues poder en el momento en el que tú estás pesando ir añadiendo o quitando tara. Por ejemplo, aquí le quito, tienes aquí en el display un kilo y medio de la tara y 45 pesos, 45 kilos reales y 44 reales de lo que está registrando la báscula. Y es la diferencia pues 44 kilos de lo que tú vas a facturar al cliente porque no le vas a facturar la caja. No sé si era la pregunta o... Hola, hola. Ah, vale. Entonces entiendo, tú por ejemplo, sacas en el picking tres cajas y te van a salir tres líneas para pesar cada una de las cajas por separado. Si pertenece al mismo lote. No, no, no. En este caso no. No. No es... No llega al detalle ese. Vale. Aquí vas a separar por operaciones detalladas, que son operaciones detalladas distintos lotes, distintas ubicaciones de origen o distintas ubicaciones de destino, pero no al nivel de caja. Vale. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Gracias. 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 Gracias.